Lo primero que tenemos que definir entre todos es el modelo económico a aplicar dentro de 3, 4, 5 años. Y para ello, también lo primero es descubrir cuáles son nuestras ventajas competitivas respecto al resto de países que tenemos alrededor, en qué cosas destacamos y lo vemos muy rápidamente. Aquello en lo que destacamos indiscutiblemente lo vemos muy rápidamente en el mapa que tenemos delante en estos momentos. Es un mapa que describe toda Europa, que muestra toda Europa con un código de colores en función de la incidencia solar. Evidentemente España es el país más soleado de Europa y eso que podría ser una variable irrelevante, no tiene ninguna trascendencia, en realidad la tiene y mucho desde el punto de vista económico. De hecho, nuestro país durante muchos años ha estado sorteando su déficit comercial con un superávit considerable en la balanza de servicios. Balanza de servicios es lo mismo que turismo. Vivimos en un continente pequeño donde las distancias son cortas. Los europeos del norte, países más ricos que los nuestros, vienen aquí a pasar sus vacaciones y a disfrutar del clima benigno que tenemos aquí y que no tienen allí. No solamente eso, sino que cuando se jubilan deciden pasar los últimos años de su vida aquí en nuestro país en colonias de extranjeros. Es decir, que en España se ha replicado lo mismo que en Estados Unidos con el estado de Florida, replicamos el modelo Florida. Pero entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Quiero que nos dediquemos a ser los camareros y los enfermeros de los ancianos de Europa? No, no estoy proponiendo eso. Para saber qué es lo que propongo, sígueme en la siguiente píldora.